¿Sabe por qué el mural Los Socios Humanos fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación? A continuación le explicamos. Bienvenidos a la sección legal del DCA. En el Acuerdo Ministerial 1219-2023, el Ministerio de Cultura y Deportes manifiesta que por su valor artístico e histórico, además de ser estrictamente de interés general para el Estado, esta importante obra de Dagoberto Vázquez, ubicada en la 3ª avenida 9-08, zona 4 de la capital, deberá ser protegida por el Registro de Bienes Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural de la Cartera de Cultura. Adquiera su suscripción y reciba la edición legal todos los días.